Amigos, lo que ustedes están viendo al fondo, a mi espalda, pues claramente a mi señor esposa, ¿no? Señor esposa, ¿algo que le quiero decir a la cámara y explicarles de qué va a tratar este video? ¿No, explícale tú? Explícale La que te quiere que te explique No, es que yo quiero que le explique, no va a decir que yo la voy a regar Ay, ¿qué vas a regar? ¿Qué quieres que le explique? Vamos a poner una set shop aquí ¿Quieres o por qué? Vamos a vender nada más de zonas en este vuelo, así de gorda, vamos a vender mieles Si a ti ya no te funciona tu aparato de reproductor masculino, aquí vas a encontrar lo mejor ¿Para qué? ¿Quién va a ser el conejillo de India? Va a ser el compa Ramio Aquí vamos a ver, echando pruebas El conejillo de India va a ser el JD Ah, cosas que viven y esa madre a JD le gustan No, mentira, aprobada El día de hoy es uno de muchos videos que se vienen que vamos a hacer Primeramente Dios, todo sale bien Y todo fluye como está fluyendo De aquí a un mes, más o menos Yo estoy llevando a probar la mierda Pero es 15, 20 días El politenis De aquí a un mes, unos 15 días, pues ya van a ver este negocio funcionando Que es un negocio totalmente, pues aquí de la señora María Mellado De la patrona, de la mandamás, de la doña de las quincenas, la que me manda, la que me controla ¿De todo? De todo, menos del carro No, también estoy dueña del carro No, también te metieron del carro ya Ya, del carro me quitaron Vendí la Cherokee porque me comete ese Cherokee, la vendí ¿Me estás echando la culpa de que me hiciste? ¿Me estás echando la culpa? ¿Tú es que le metí llantas en nueva barra de leddy? No lo sé ¿La tenías ahí afuera? Acuérdate que la gasté en las redes No Güey, pero lo que me han preguntado por la Cherokee La vendí por motivo, razón y circunstancia Que no tenía tiempo para usarla Y la tenías en esta basura Ajá, y cuando llegué a Tijuana Que nos fuimos 10 días Pues llegué a Culiacán, llegué a la casa Y la María tenía la Cherokee parqueada Con unas bolsas de arriba y con una otra infesa Ese animal, no se merecía esa vida Que estaba andando en cautiverio Ese animal tenía que salir a las calles Entonces, pero ya sin tanta mamada Este es un negocio que se va a abrir primamente Yo, como les dije en un mes Va a ser un salón de belleza Pues aquí andamos Vamos a hacer, si no, que nada Los arreglos Lo que es la publicidad Y pues para este negocio Tenemos a un publicista Que hace publicidad Y nosotros le damos publicidad O sea, está raro por el asunto ahí Con ustedes, pero, Ale Quiero presentar a mi compa De Atsi Publicidad Que se ponga Yo se pegaba aquí No puedo abrazar Lo puedo abrazar Sí, ahora soy policía cuadrado ¿Toma no me vienes, pato? Exacto Pero el asunto branca me deja como Rufi en él, ¿no? Sí, claro Que es royal ¿Para qué somos buenos? Eh, para la policía, ¿no? Ahorita Lo que quiera que le hacamos Policial, cuadrado Para que quede más chingas Aquí a la señorona Para que le quede bien más chingas el negocio Si van a ir a suscribir al canal de Atsi Ya dijo que me va a hacer un 60% de cuenta Ahí lo ponen, ¿no? Ahí lo ponen Ah, sí, mejor Ay, de volada ¿Ya monetiza el viejo? ¿Ya monetiza, pato? Ya, viejo ¿Viejo? No, mira, qué Mira Ay, ya, ya, ya No, canista de oro Canista de oro Y todo el perro, ya Mira, pues este negocio Como te había dicho Va a ser un salón de belleza Aquí, pues me gustaría poner No sé cómo se llama esa parte Voy a poner una foto Una pelona ahí Ya sé que quieres Juega una que ya le creció No, pues aquí uno con pelón El politénico Puede ser la imagen La imagen principal De este negocio, ¿verdad? Sí, sí, claro Que sí, ya Saca el perrón Mira, güey, pues aquí quiero ponerle esa madre ¿Cómo se llama? Este ojito El que yo vengo y veo Perrón para adentro, ¿pues? Sí, sí, sí Y tú estás acá adentro Y si ves pues fuera, pues Sí, sí Se llama ¿Qué agente ya cómo se llama? No, sí, pues que es un perdejo No, viejo Se llama microperforado Es un vinil microperforado Yo tengo un compa Que tiene un micro chiquito, pues Ah, no, pues es otro tema No, no, son parecidos Son primos hermanos Pero son ramificaciones ¿Cómo se llama? Microperforado Una microperforación Que necesitan vivir En nuestra madre, güey Y lo que es acá afuera A ver, para allá camarero El letrero aquí, güey Lo que me dijeron es que tiene que ser de Dos cuarenta por setenta Dos cuarenta por setenta Dos cuarenta por setenta Ahí pues tiene que ser una base de cierre De herrería Se le tiene que meter de herrería Se le puede, se le puede enlonar O no sé si lo quieres de luz Tiene muy caro luz, güey Pues ¿Cuál es el setenta por ciento de cuarenta? Pues el setenta por ciento Qué barato Qué barato Casi regalado, güey Sí, ya Con unos dos mil suscriptores Que me lleguen Ya con eso De volada, viejo Mira Se le va De volada Jálense, jálense Ya todavía no suben el video Ya están suscribiendo, güey No, güey No, es que este video sale mañana, pa En caliente O hoy O tú en caliente Eres una bala, güey Yo soy una macana Para el distinto Yo no soy el que reparta el chile Yo soy el que se come el chile Oye, pero no son iguales tampoco Macana y Microperforado Bueno, pues Entonces, arriba Ya vemos eso Si quieres de luz O si quieres de herrería Nada más Normalmente ¿Qué es lo que más te piden la gente? Ahí, por la cuestión de la luz Y eso Lo piden con herrería Y lona Como eso Que está enseguida Nada más Pero ya Ya si quieren algo Un poquito Al mejorcito De luz Pero ya está el tema De que Te puede estar fundiendo Al año A los dos años O ponle que Lleguen más luz Ya depende De lo que quieras ¿Pero se me está prendiendo Todo el día o qué? No, se puede prender En la noche Nada más Un atrevito de luz Allí en esa pared Del lobo Pero ahí no se puede No, pero ahí no puedo Me tome un rato Para traer puro sueño Ah, pues yo te estoy diciendo Que te miraría perro Eso no preguntaste No, es mi culpa No, es mi culpa ¿Tú más chiquillo ¿Tú más chiquillo el rabio o qué? Sí, sí Tiene como 10 ¿Se cae tu niño? Cuida el niño Mira, güey Entonces, pues esa madre Es el microtemperforo ¿Cómo era? No, qué pedo ¿No era así? No, que te pongas tu agua ¿Qué? ¿Qué? Eh, ya miren Guárdala Diego, guárdala ahí Que ahí saco el microhilo Perforo Pues tranquilo Te van a ir las cosas Que se van a trabajar No sé si sería bien De este lado O de moto Quitada la madre O no se puede Vicky O no se puede Se puede No se puede poner En ningún ladito Nada más Yo diría Que por ejemplo Depende de lo que gana Con aire Viste ya lo veo Creo que te aprovechas Más de una pared Ok Entonces sería como De este lado Con las cosas Que yo me salí Todo lo segundo Ok Pues un vinil No sé si hace Yo sé que hace vinil Pero si hace un vinil Relacionado Con lo que queremos hacer aquí Para más Porque no tengo Muy diseñado Como para darme una idea Es que me gusta algo así Para que me cotice Y lo que es de este lado Pues no sé si esta madre También lo hagas tú Pasto Pues ese verde No sé si me hace vale Ah Pues también Para aquí Para aquí Y aquí quiero Le trae un neón Con el pasto verde Se me hace que sí Hago neón ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces dices? ¿Neón? Como sí Se me hace que anuncio Neón Si así ¿No te acuerdas? Ah Ya me acordé Creo que Vamos a poner en contacto a la gente Lo va a ver Que mi compa así se agarrifó Con el video Cuando hicimos la norma Y le transformamos En el surgo En un arcoiris Y cuando nos presentamos Igual le decís Un hombre Hola soy neón ¿Qué me hizo? ¿Qué haces? Me trae un neón Aquí en este negocio Le trae un neón Y así se agarran todo ¿Verdad? Todo bien Le voy a dejar de suscribirse Porque me hagan un 50% de cuentos Y me hagan un mensaje al Instagram De que no te pases de neón El 19 Porque... Aca ya Yo no voy a decir mucho La gente ya sabe que voy a ir No, todo bien, todo bien Ah bueno Entonces pues va a ser aquí El micro Ah, aquí no es micro Ah, aquí no Ah, aquí no Aquí va a ir el Vasco Y el electrónio hombre Con el logo ¿También lo entiendes tú? Si tienes una idea o no Sí, no, no Estamos locos En Axie Publicidad Hacemos diseño también Es que es que No hay algo que no hagan No, tú dime ¿Qué no puedo hacer mejor? ¿Mejor hacer los japones? ¿Qué no hagan los japoneses? ¡También lo entienden! Mandarse el logo Pero hoy es martes, miércoles Hoy es miércoles No, la gente abre el fin del jueves Pero hoy es miércoles Ok O tal domingo me lo entregan Bueno, pero me mandan un boceto Ok Entonces no sé ¿Cuánto tiempo te tome el día A hacer lo que me estoy pidiendo? Para más o menos No, no sé ni idea No, mañana ya tenemos No, mañana Vamos a cortar al otro No, ¿Qué es el tarifo? Vamos a cortar al otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué más crees tú, considerando que se puede entrar aquí como para, pues es el salón de belleza, pues eso tiene que estar cómodo, pero tiene que estar bonito para la gente, que esté a gusto. ¿Qué más haces tú que me recomiendas? Yo te recomiendo que para empezar necesitamos poner todo lo que dijimos, poner lo bueno que vas a poner y de ahí afuera ya partimos, porque puede que se mire muy saturado. Si le metemos más, mira más saturado, entonces ya que tengamos un poquito más de avance, ya vemos que más le podemos meter. ¿Por qué con lo que dijiste se marcha más que bien? Si, porque la podemos llenar de muchas cosas, o sea, más anuncios de neón, yo quiero una una y otra, pero... No, es que podemos poner más anuncios de neón, pero con francesitas, pero motivadoras. También se puede, no se puede. Él es bella, solo faltaba meter dinero o algo así, ¿me entiendes? ¡Andale! ¿Cómo te lo traigo? ¿Está haciendo? Me cayó la boca. Me cayó la boca. Me cayó la boca. Es una mujer fea, sino un marido pobre o algo así. Si, algo así. O sea, bien motivacional eso. ¿Si no? Si, la neta también. O sea... Podemos hacerlo así. Podemos hacerlo así. Uno, dos, una otra cinta con el logo, y yo con eso también le damos para el lado. Pero nada, vamos a pasar a medir, a sacar cálculo. Calculo. Con la cinta. Con cálculo. No. Y el micro puede joder. El no. Entonces... Yo le doy una opinión. A ver. ¿Vas a poner eso? ¿Quieres tapar la vista de allá para acá? No, pero se va a ver por fuera. ¿Qué es lo que haces? ¿O no quieres hacerlo? No, yo no me acerco. La puerta puede quedar sin publicidad para que se mire para eso. ¿O vamos a entrar para el micro y lo polarizamos nosotros? ¿Vas? ¿También polariza? Si, pero si lo polarizamos de la misma. ¿Cómo les hace que se mire mejor? La otra que puedes hacer es ponerle igual de con el micro y por favor. A lo mejor ponerle con vinil de corte se llama. Y ya le pones lo que haces nada más. Para que se pueda mirar, digamos, era hacia dentro. ¿Cómo vinil de corte? Vinil de corte, por ejemplo, una frase motivacional. Le puedes poner vinil de corte. Ah, ya. Y ya se mira mejor. Y aquí le pones un cuadrito con vinil. Le pones el horario. Y ya te veas que no se mire que pegue mucho. ¿Cómo lo voy a entrar? No. Entonces ya le pones eso y se va a mirar todo para dentro. Y como allá al fondo va a estar el palco, eso también te puede. Sí, de hecho, vamos a aquí donde va a traer su ingeniería residencial. El compasante, pues. Sí, ya. El compasante se va a rimar con el airecito y todo ese demás. Es bueno tener amistades, ¿también? Sí, es bueno tener amigos que dinero, ¿o qué? Exacto, ese tonelante, amigos que dinero. Porque una amistad puede mover montañas. ¿Entiendes? Entonces, compasante, ya me dijo para lo que ocupa y la verga. Pasar al agua del aire, nos apareció más iluminación aquí blanca. Para que sea exótico. Sí. Sí, pues. Así el policía se va a encargar de... Le voy a encargar, ya que le voy a pagar. Sí. Porque luego la gente va a pensar que esta situación es mentira por mí. Sí, pues la neta, no. No. No, 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 no. Lo que es, es puro contorreo, pero la neta parece como los amigos. Ya sabes que Simón Cicalamo. Me va a fiar como a seis meses más fácil. Sí. Sí, esto es mejor que la... ¿Eh? Que la conmigo. Sí. Bueno, viejo. No te amo. Un macán viejo. Un macán viejo. Un macán viejo. Un macán viejo. Todo bien. Pero ahí me acabo. Yo no te escucho Jaydi porque va a querer robar. Ah. Le tengo miedo a ese galerio. Le dije que vayan a suscribirse al canal de mi compadre. Vamos a proceder a hacer presupuesto y a medir todo. Y otras continuamos grabando. Qué más sale de este local y de este proyecto que se viene en un mes o quince días, no sé cuánto. Y va a estar funcionando. Y pues, el primer invitado que vamos a tener aquí. Escúchame bien. Lo voy a dejar en primicia. El primer invitado que vamos a tener aquí porque también va a ser una primicia. A ver. Va a ser pedicure, manicure y cosas exóticas. Bien pasadito. El primer invitado que vamos a tener aquí va a ser con Patsy. Ah. Un manicure? No, viejo. Un pedicure. Viejo, qué detalles. Acá. Vale. Para el corte del stop, pues. Sí, sí. Vamos haciendo el corte izquierdo. No, mi respeto viejo. Muchas gracias. No me arraques tampoco. No, no. Me puedo hacer cámara de la gente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Amigos, pues. Hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Es algo random. Algo nuevo. Un nuevo proyecto. Sí, pues algo muy diferente de lo que la gente está acostumbrado a ver en el canal. Es algo, un proyecto nuevo, amigos, que se viene. Primeramente Dios, unos 15, 20, un mes ya va a estar funcionando. Sí. Vamos a estar grabando el procedimiento y todo lo que hacemos en este localito para que ustedes estén informados. Y en el último video vamos a dejar la ubicación donde va a estar. Pues para invitarlos y que se dejen venir, amigos, a la gran inauguración y ese tipo de cosas, mi amor. Así es. ¿Quieres agregar? No. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz. ¿Muy feliz? Muy contento. Estoy muy feliz. Ay, mi tronota de escogido. Es medio de semana y me toca divertir. ¿Es qué? Medio de semana, o sea, miércoles, pues. Ah, bueno. Es que tú te diviertes toda la semana. ¿Qué quiero un mí, pues? Ah, bueno. Entonces, sin más que decir, yo soy el compa Fer. Yo soy María Millado. Mi compa Iván Gastelio está en la cámara. Y muchísimas gracias a mi compa de Artzy Publicidad. Como les dije, más de suscribirse al canal. Que se vienen cosas muy pasaditas delante. Así que nos vemos en un próximo video. Vámonos.